¡Lup, lup, lup, Lucía! ¡Garza! ¡García! Estuvo bueno, estuvo suave Tenemos, tenemos, tenemos la clave Te vamos a ganar, a como de lugar Porras, chalupas, chinampas, colupas Chías, limones y changos sangrones Regresa Lucía, la luz está fría Yo soy de la idea que te criticaste Con tu lenguaje dominguero, no nos ganaste Una disculpa Lucy, por esa minigresca Pero tus palabras ya son bien ¡Chuligrescas! ¡No me ganarán! ¡Niangos, baronios, súper sabíos! ¡Yo tengo el español de diez mil gentíos! ¡Señora conductora! Esta discusión lleva una hora ¿Va siendo hora de que se calme? ¡Señora! Los cables le tocan si no se controla Ya verá usted cómo triunfa mi rima Ya verá usted cómo se la lleva la ola ¡Ya perdiste, Garza! ¡Tu rima es una farsa! Este viaje ya está hecho Saca Lucy tu enfermedad del pecho Viaja en inglés, dice trip Bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip